Buenas, soy Raidrax y continuamos con la parte 3 de Tomb Raider Pues bueno, seguimos con la historia Pues sí, vamos a probar a ver qué pasa Tarda bastante, pero bien Normalmente intentaré grabar entre hoguera y hoguera La antigüedad de los símbolos, esa figura de la puerta podría ser la reina del sol ¿Químico? Doctor Kidman, ¿no te estarás dejando influenciar por Sam? Bueno, no hay duda, Químico tenía poderes Hay quien dice que chamanísticos elementales Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería No podemos descansar nada, ni siquiera algo que nos parezca irracional Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo Me recuerdas a mi padre Podemos estar ante una gran historia, Lara Eso sí que vivimos para contarla Sí que vivimos, hombre, sí que vivimos Increíble Es gímico Pero mira, el cuenco, las velas ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai Tenías razón, Lara El reino perdido Es como descubrir la tránsita Pero esto es real, Whitman No estamos sobre un mito Estamos encima de una mina de oro Oh, venid, vuestros amigos están heridos Seguramente por su culpa De atrás No podemos fiarnos de ellos Todavía tienes un arma No quiero problemas No Diremos No Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando ¿Qué estás haciendo? Calla No Yo me ocupo No No Por favor Déjame Ve con ellos, Lara Está hablando ruso Está hablando ruso ¿De qué es como lo hablas? Tito ¡De acuerdo! Cercadlo No ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! No ¡De acuerdo! ¡Este ¡De acuerdo! ¡Este ¡A Bueno, pues vamos directamente a por él Venga va, sube la hostias Esperamos aquí Nos subimos por las escaleras estas Yo no sé ni cómo habéis visto ahí, pero bueno Están muy, muy ciegos, eh Si tú giras la cara, que así no te ve No te ha visto, no te ha visto que va, hombre Vamos, va, sal para afuera, eso no es tu uso Sal para afuera de ahí, hombre Yo, 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 tranquilo, eh ¿Sabes lo que dice? Ya podían poner traducción, ¿no? O sea, ha aguantado dos disparos Eso por intentar violarme Campeón La primera muerte de Lara Por una buena razón, por una buena razón Pero no se excusa Cogemos nuestro arco Nuestra pistolica Y allá tenemos una nueva arma Pistola semi-automática Nueva herramienta conseguida Obtenida Por aquí no había nada No sé para qué me supo por ahí, pero bueno Bueno, pues aquí nos van a enseñar Como es usted de la pistola 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 que no sabemos Pues nos enseñan Ya verás tú Fallar todos los disparos Vale, ahí la han rozado Venga, venga, venga Que tiene la pistola Recarga Joder Bueno, por lo menos le he dado la cabeza Asómate Joder, no le doy ninguno a la mierda Ahí está Hostia, como meten, ¿no? Vale, es que no tengo flechas No tengo flechas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pero cómo? Joder, macho Qué manco, eh Esto es muy manco Estoy manquísimo Esto es súper manco Bueno, vámonos Vámonos Que Que me cago en tolla, eh Falla mucho Va a ser que no Venga, vamos aquí patas Con la I Con la I Ahí ya saco Seguimos para adelante Y coge todo lo que puedas Blackie Baja silenciosa, ¿no? Mata a silenciosamente con el arco Y le picamos en la cabeza ¿No le he dado la cabeza? Ah, vale Es que no me habéis liado Bueno, por aquí cerca no hay nada Hasta que llamamos un poitín más para adelante Disparo cargado Mantén La mierda esa Para cargar Pero que Eso ya lo sé yo Eso ya lo sé yo Eso ya lo sé yo Che Bueno, aquí los enemigos Cuando estén en rojo Si le pegáis a uno Llaman a los demás Pero si está en blanco no Si está en blanco lo podéis matar Así que voy a hacer así Podemos distraerles Pero parece que no se distraen Los cabrones Vamos a la mierda ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? ¿Dónde está? Joder, sí que ha tardado en bajar la gelera O ya está Ha sido súper fácil Bueno, pues a partir de aquí ya hay Ya hay cosa por coger Como es GPS Y el farolillo este Pirómana Es un desafío De sus extras Tenemos la hoguera Pero si bajamos por aquí Metemos por aquí Metemos por aquí Esto no podemos hacer nada aún Pero esto sí Tenemos un mapa Que nos dice las cosas Donde están Así que ahora podéis Ir más rápido Para conseguir las cosas Si sé Eso ya lo sé Podéis mirar aquí Donde están las cosas Hay pocas cosas En este sitio Así que Seguirá fácil Bueno, sigamos Descansamos en la hoguera A ver si hay un diario Pues sí Mientras voy a conseguir esto Terminamos despertando Pero en este lugar No hay despertar Lo que significa Que estoy aquí de verdad Que estoy haciendo estas cosas No No pienses en ello Lara Ahora no No sirve de nada No sé qué ha pasado Con el resto de la tripulación Espero que estén bien Tienen que estarlo Tienen que estarlo No sé qué narices Está pasando aquí Pero lo único que importa Es que Rob puse la forma De que volvamos a casa Bueno, pues ya se ha acabado ahí Lo que dice esta Así que Permite tirar con más fuerzas Implique más daño Ah, más daño Pues ya lo tenemos Más daño Por aquí creo que hay algo, ¿no? Me he cogido una habilidad Que es para que las cazas Y todo eso me den más Restos 1982 Han pasado varios días Desde que el avión se estrelló Hemos intentado huir en barca Por segunda vez Pero el resultado Ha sido desastroso Sabía que pasaría Igual que la primera vez La mar en calma Se enfureció súbitamente En cuanto nos alejamos De la costa El viento comenzó A soplar con fuerza Y una ola imposible Destrozó nuestra barca Salvavidas Como si fuese un juguete Han muerto otros dos Y tenemos un herido En estado crítico Los demás están empezando A ponerse nerviosos Y esperan que yo haga algo Efectivamente Tengo un plan Pero ellos No forman parte de él Son débiles Y estúpidos Todo un lastre En este lugar He sugerido Que intenten Abandonar la isla Otra vez Pero esta vez No me uniré a ellos Hacerlo sería Cavar mi propia tumba Lo tengo claro Pues ya está Desde cuando vino Matías ¿No? El que estaba ahí con Sam Pues ya podemos Seguir para adelante Creo que ya lo tengo todo La distracción Dispara flechas Hacia paredes Cercanas a los mismos Para distraerlos Por ejemplo Estos dispararon aquí Se distraen un poco Y ya no se llaman La atención Uy, para ahora sí Vamos, ponte en blanco No hay nada más, ¿no? Aquí unas naranjas Vamos, por aquí Tenemos un GPS Ya tenemos Todos los GPS Eso Aquí no podemos subir Y tenemos Otro parolillo Vamos por aquí Así Acortamos Distancias ¿Visto? Ahora Me he de darme 50 Las cajas estas Me dan 65 O sea Es bastante bueno Dan un 50% más De lo que ganas No, 50% no Sería un 5% puede ser No, también depende De caja Pues ya tenemos aquí El segundo Farolillo Ah no, el tercero ya La verdad Que el primero Habrías hecho más Aquí intentar ir sigilosos Porque estamos en difícil Baja sigilosa Pulsa ahí Cuando esté cerca Para matar sigilosamente A un enemigo Y aquí Apretar X a saco Y ya está Bueno, lo que estaba diciendo Si estáis en difícil Intentad ir Lo más sigilosamente posible Porque Porque meten Los cabrones Es difícil A ver como están En Rojo Vamos a matar a este Si no, no le he dado Bueno, aquí tenemos Otro farolillo Hostia puta Si no, ¿cuántos hay aquí? Por paso, ¿sabes? Paso Paso de ellos Porque el farolillo Ese no hace falta conseguirlo Aquí tenemos Otro documento Cuando nos jugamos en la isla Sufrimos un temporal de viento Y lluvia durante días No podíamos construir un refugio Ni buscar comida Dios, no podíamos ni movernos Era como si nos hubiese atrapado Una mano enorme Justo cuando el temporal Estaba amainando Llegó el padre Matías Parecía sosegado Y su voz era suave Sabía nuestros nombres Y de dónde éramos Nos habló en nuestro idioma nativo Nos contó la verdad Cerca de la isla Y nos ofreció dos opciones La salvación O la muerte Algunos se enfrentaron a él Y sin dudarlo Un instante Nos mató allí mismo El padre Matías No parecía estar enfadado Ni tener malas intenciones Se veía sosegado Y muy decidido En ese mismo momento Manchado con la sangre De mis camaradas Supe que jamás Me enfrentaría a él Pues bien Un solar y cobarde Cogemos aquí fuego Allí dentro Teníamos un Dentro de la casa esta Que se ha quemado Teníamos un Descubriado Ahora me sale Un farole y yo Pero no hace falta Porque aquí hay dos ya Los tres que hemos conseguido Y estos de aquí Bajamos por aquí Y aquí está el farolillo Ya tenemos cuatro Nos queda uno Bastante sencillo Esta zona Por aquí no Por la otra Pues ya hemos conseguido El abanico Y aquí nos falta El Aquí el farolillo Pues ya está Ya tenemos Ya tenemos El Noventa y Me queda uno ahí Vale Dice yo que Me queda para algo Aquí está Está guapo Bueno Ahora sí Ahora sí que lo tenemos Vamos Puedo hacerlo Que te caen unas piedras En la cabeza A ver Espera tu momento Si tenemos El 100% No nos hemos dejado Nada Así que podemos Funcionar Uy Se ve que se ha resbalado Cuando he puesto El menú No nos hemos dejado Gracias a Dios Que estás vivo Dios no tiene nada Que ver en esto Siento que te haya dejado Las piernas No No es tan grave Como parece ¿Has tenido noticias De los otros? Espera ¿Qué estás haciendo? Los lobos Se han llevado Mi mochila Y el transmisor Del salvavidas Estaba dentro Si no lo recuperamos Nos saldremos De esta isla Sí, pero necesitas Necesitas ventas Morfina Anticérdica También estaban En la mochila Exacto Ven aquí Vamos No, no No, 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 no No, no, no No, no No me hagas esto Idiota del norte Vale 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 Gracias, Dios, está vivo. Pues si, ya se ha decidido ir a por la mochila ya sola. Ya ve hasta las huellas, ya ve huellas y todo por ahí. Pues bueno, mirad estas, ven las huellas por ahí, el lobo que ha matado el Roth. Y vamos a descansar, no hay ningún diario, pues nada, ponemos estas habilidades. Corrigo desde el saque de cadáveres de animales y suministro de comida para obtener experiencia adicional. Bueno, después me pondré esta, ¿no? A ver si me puedo mejorar algo. Sí, así que puedo. La cuerda y tal. Aumenta la cantidad de tiro. Y ya está. Pues bueno. Acepta, che. Dejo aquí el vídeo. Dale a like si os ha gustado, comentad lo que queráis y suscribiros que es gratis. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego. Chau. Chau.